Bueno, llega una nueva semana con novedades. Apple estrena un sistema operativo y de paso se compra un servicio de identificación de canciones. También se supo de una pelea, una suerte de polémica que se dio en Colombia por una prestación de un servicio de un operador móvil que se presenta como ilimitado pero que generó ciertas polémicas y del cual vamos a hablar. Y porque Marvel no me hace caso, Vengadores 4 podría terminar llamándose Avengers Assemble. Yo soy arroba Wilson Vega. Y yo soy arroba José Carlos Tecno. Y esto es Todo lo que Tecno. Todo lo que Tecno. Un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega. Bueno, don José Carlos, comenzó la semana pasada con un anuncio que estaba llamado a causar polémica y es que uno de los tres principales operadores de telefonía móvil en Colombia, Tigo UNE, lanzó una promoción que publicitaba con el seductor término de planes ilimitados. Yo considero, Wilson, que toda innovación, todo intento por realmente llevar no solamente una discursiva sino evidentemente productos distintos que se ajusten sobre todo a las necesidades de los usuarios deben ser iniciativas que deben aplaudirse, que deben celebrarse. Porque evidentemente lo que se espera del servicio de telecomunicaciones, y no hablamos de marcas en general, en un país como Colombia que viene creciendo tan importantemente en el uso de los datos móviles, pues insisto, no se espera menos de sus operadores que hayan alternativas. Fíjense ustedes lo que han hecho operadores más pequeños que se lanzan con planes con muchísima capacidad a muy bajo precio, otros operadores ya establecidos que integran música, películas y demás. Yo creo que esto al final de la historia le hace bien al mercado. Vamos a tratar de desagregar un poco en qué consistía la promoción y de una vez a contarles spoiler alert el final. El final es que la superintendencia determinó que no podía seguir usando el término ilimitado porque diccionario en mano no es ilimitado para la superintendencia si después de una cierta cifra, de un cierto umbral, la velocidad de navegación disminuye, en este caso hasta los 256 kilobytes por hora. Pero para Tigo sí era ilimitado en el sentido de que nunca jamás se le iban a acabar a usted los datos, a diferencia de lo que pasa en otros operadores, que usted se consume el plan y ya no navega más, excepto si tiene servicios Zero Rating como Facebook, como WhatsApp. Aquí usted podría seguir, pero con una velocidad muy, muy inferior. Si tomamos en cuenta que los SMS ilimitados básicamente no deberían ni existir porque ¿quién manda SMS? Y los minutos ilimitados pues ya hoy en día han caído tanto en desuso los minutos que tampoco cuentan mucho. Esto era básicamente una oferta de datos ilimitados, lo cual no es que fuera la primera vez, de hecho al comienzo los planes eran ilimitados, pero hablamos de la era 2G cuando realmente consumir mucho no era tan posible. Hoy en una era 4G un plan ilimitado es una puerta por donde usted puede volar rápidamente 15, 20, 30 gigas sin darse cuenta. Yo quiero centrarme, Wilson, en esa filigrana lingüística en la que normalmente se centra la superintendencia al momento de emitir sus conceptos. Y voy un poco más atrás. Hace poco emitió una sanción, más bien un proyecto de sanción, un estudio de sanción contra los tres operadores, nuevamente Tigo, Movistar y Claro, por el servicio de esta vez del hogar en donde decía que no se le informaba efectivamente a la gente que cuando se conectase vía Wi-Fi iba a recibir una menor velocidad a la que la había contratado a través de un cable fijo. Todos lo saben en el mercado de las telecomunicaciones que evidentemente las conexiones y la comunicación inalámbrica, por supuesto, se afectan por una cantidad de características físicas, muros, distancias entre el router y los dispositivos que hacen que las velocidades bajen. Luego, entonces, yo sentí que esa medida realmente era un poco exagerada de un, digámoslo, o sobre un elemento, digámoslo, conocido de mercado. Ese es el término, conocido de mercado. Prácticamente no hay un aparato que usted conecte a una red Wi-Fi que no le informe que va a navegar a menos velocidad que si usara una conexión por cable. Bueno, en ese caso la superintendencia Wilson, y está de acuerdo conmigo, pues en una filigrana nuevamente lingüística y de los términos específicos decidió sancionar o más bien presentar una posible sanción contra los operadores que yo creo que se le va a caer. Bueno, el tema de Tigo era de todas maneras un poco predecible en el sentido en que, si bien aquí aplica, como en la mayoría de los países de nuestra región, la política de uso justo, que es esa política que dice que para garantizar la experiencia de navegación de todas las personas hay que ponerle un límite a la experiencia individual o de lo contrario, si usted quiere montar un canal live 24 horas en 4K, pues va a dañar la experiencia de navegación de otros. Del resto, sí. Lo cierto es que ya teníamos un antecedente en Chile y era donde este mismo año la subsecretaría de telecomunicaciones Subtel le había ordenado no solo a una compañía, sino a Claro, a Entel, a Movistar, a Virgin Mobile, eliminar la palabra ilimitado de sus promociones, básicamente porque decían generaba una expectativa distinta. O sea, es en todo caso, como dice usted, una decisión que se va al diccionario en mano, al uso de la palabra. A mí me parece interesante que se active el mercado con promociones que además obligan a todo mundo a ponerse las pilas y ver qué más podemos ofrecer. Ese es mi punto, Wilson. Yo creo que todas estas iniciativas, estas salidas comerciales, esta creatividad del marketing de cada uno de los operadores, al final de la historia, nos van a beneficiar a todos y cada uno de nosotros. ¿O por qué razón cree usted que puede tener un plan de datos a un muy buen precio con una muy buena capacidad? Pues porque salió alguien ofreciendo algo mejor y eso hace, como dice Wilson, que se remueva el mercado y al final de la historia, felices todos. Esto es todo lo que tecno y ya regresamos. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com. Señor, usted y yo tenemos hoy un punto de polémica como nunca lo hemos tenido en todo lo que tecno. Esto no va a terminar bien. No. Me refiero a la saga de Vengadores, por supuesto. A ver, los hermanos rusos, directores normalmente de la saga de Avengers, cuando se reúnen todas nuestras figuras del universo Marvel, decidieron lanzar o presentar una fotografía en donde el único mensaje que le pusieron, si no estoy mal, Wilson, decía Luke Hart. Fíjense muy bien. Y lo hicieron con toda la intención de destruir familias, amistades, podcast, tecnología, porque muchos estamos diciendo que ahí está el nombre de lo que sería Avengers 4, una película que todavía no tiene título oficial y otros están apuntando hacia otro lado. ¿Cuál es su teoría, señor Vega? Pues mire, voy a comenzar por decir que probablemente la evidencia esté de su parte, pero eso no cambia que yo hasta el último momento siga defendiendo que el título que deberíamos ver en el afiche de Vengadores 4, una película que como usted bien dice por ahora no tiene título, debería ser Avengers Endgame, que es la frase que usa Strange en el momento en que toma la decisión. Spoiler alert, si usted no se ha visto Infinity War, no sé qué hace escuchando este podcast, pero en todo caso no debería llamarse fan del universo Marvel. En todo caso, cuando toma la decisión que cambie el curso de toda la película. De voluntariamente entregar la gema del tiempo. Strange le dice a Tony Stark, we are in the endgame now. Estamos en el juego final. Muy bien. La imagen que vamos a dejar en esta nota que acompaña el podcast, en esta edición de Todo lo que Tecno, de los hermanos Russo. Es una imagen que está en blanco y negro, vamos a describirla muy rápidamente. Es como, digamos, es una imagen de uno de ellos sentado en un set de grabación. Imagínense un estudio con luces, con escaleras, con material de utilería normalmente de una película, pero la disposición de los elementos muestran una suerte de letras. Y ahí aquí empieza la delucubración y empieza la imaginación de los fans de Marvel a funcionar. Bueno, Joel estaba cambiando el nombre a Joseph, dije Joel, estaba pensando en los Coen, pero lo que veíamos ahí era una imagen de uno de ellos, solitario, sentado en una silla. Sí. En lo que para todos los efectos, sí, ese es el set de la película, pero no había nada que dijera, diera información o eso creíamos. Hasta que empezaron las apuestas y a sumarse las letras y demás. El señor Vega tiene una cosa que realmente cuando me lo explicó yo no sé de dónde le cabe tanta imaginación en la cabeza. Insisto, van a ver la imagen ustedes en esta nota, pero entonces al lado izquierdo hay al parecer una E. Luego viene tal vez como un, no sé, como un trapero que está recostado sobre una pared y entonces para él eso es una E. Lo que estamos de acuerdo es que las escaleras son As. Claramente, hay dos As, hay dos As. Y esa es la base fundamental, además, por supuesto, de la, digamos, apuesta o más bien la evidencia total que hay alrededor de los cómics, del mundo de los cómics, donde hay una versión de Avengers Assemble, Avengers Unidos, en donde claramente hay dos As. Yo veo dos As. Una A, que es un caballete, donde ellos ven imágenes dibujadas, en donde, esto lo usan mucho en las películas animadas, en donde los artistas gráficos dibujan brevemente la acción y hay una A detrás, claramente, de una escalera de estas portátiles, en donde se ve claramente Avengers Assemble. Mire, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Primero, es notable cómo basta una fotito en blanco y negro para romper la internet y ponernos a todos nosotros a hablar de eso. Segundo, en estos momentos, el trino de los hermanos Russo completa ya 18 mil retuits y 70 mil me gusta, pero por sobre todas las cosas, lo que demuestra es cuán alta es la expectativa. Me sorprende cuando la gente habla de fatiga de superhéroes. Fatiga de superhéroes, estamos todos como locos esperando que llegue esta película, casi que no podemos esperar. Entonces, en lugar de hablar de las especulaciones, yo le voy a proponer que hablemos de lo que sabemos. Lo que sabemos es que esta es la película que terminaría la fase 3, pero no es la próxima que vamos a ver. Antes hay otra y de esa otra creo van a surgir múltiples líneas que podrían dar ideas de cómo se resuelve esto. Entonces, yo le propongo que cuando regresemos a esta, a la zona geek de este podcast, hablemos de nuevo, porque ya la tuvimos alguna vez como invitada, de la Capitana Mar. Ya regresamos en Todo lo que Tecno. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Regresamos a esto, lo que Tecno... Eso que tiene usted ahí es una aplicación de citas, José Carlos, no estará metido en Tinder, ¿no? Señor, soy casado, es una absoluta falsedad lo que usted está haciendo en este momento conmigo. Soy un libro abierto, el país me conoce. Entonces, lo que veo es que en su página de Facebook tiene la posibilidad de instalar, pues de abrir un perfil distinto, el de Facebook Dating. Sería un total error del algoritmo de Facebook que me diera a mí esa posibilidad, sabiendo que yo soy una persona claramente casada, que aparece como casada en el perfil. Para evitarles a los oyentes la redundancia de seguir recordándoles su estatus civil, le diré que una periodista, la única periodista casada de la sección de tecnología, abrió un perfil de Facebook Dating para hacer la nota y su perfil es su foto con su esposo. Creo que hicieron bien en elegir a Colombia, porque hay que decirlo, además, para todos ustedes oyentes, Facebook está probando en un único país esta funcionalidad que anunció en su evento más importante de desarrollo a comienzo de año, en el primer trimestre. Lo está probando en Colombia, lo cual hace realmente muy relevante la importancia de este país para esta red social, ¿no? Sí, señor, es bastante llamativo que hayamos sido escogidos y habla de la enorme potencialidad que tiene este mercado para empresas que, miren, cuando usted tiene mil millones de usuarios, dos mil millones de usuarios, salir a buscar los próximos mil millones es muy complicado. Y ya Facebook tiene claro que eso solo lo va a hacer en áreas en donde Internet todavía tenga terreno por ganar. Obviamente eso significa África y América Latina. Y es lo que está haciendo con este tipo de cosas que cambian un poquito el rostro, porque lo hablábamos usted yo alguna vez, con todos estos escándalos, con Facebook metido en el tema de Cambridge Analytica, con los ejecutivos hablando ante el Congreso, la gente piensa que es que va a salir una multitud de usuarios en desbandada a borrar su cuenta de Facebook. Eso no va a pasar, y si pasara, imagínese usted cuánta gente tendría que hacerlo para que a Facebook le importe. El verdadero problema de Facebook es el niño de 14 años que ya tiene edad para abrir una cuenta de Facebook y no lo va a hacer, ni por el carajo, porque no le llama la atención. Y la única manera en que la red puede ser interesante para este público es cambiando su perfil, rejuveneciéndolo y diversificando. Y a eso es a lo que va Facebook Dating. Para que usted pueda usar este servicio de Facebook Dating y hacer que el algoritmo además se encuentre a esa media naranja, a esa alma gemela que es la apuesta y la promesa que hace Facebook Dating, usted debe contestar una serie de preguntas que el algoritmo le va a hacer y elegir hasta nueve fotografías que puede subir de su computador o celular o escoger de su perfil o de su carrete de fotografías dentro de la red social. Él mismo se los recomienda. Sí, además, así que lo que hace con las preguntas y con las imágenes que usted sube es un recálculo, una suerte de ingeniería por allá de la algorítmica para tratar de descifrar su perfil, su personalidad y por tanto hacer el match con otras personas que también tengan Facebook Dating para hacer lo más eficiente posible. Lo que dice Facebook es que no está tratando de emular a Tinder, que no busca ser un espacio de encuentro para personas a las que solo las atrajo una fotografía, sino que quiere usar la vasta cantidad de datos que tiene acerca de usted para empatar a la gente de acuerdo a sus gustos. Es decir, usted tiene información en su perfil diciendo que fue al concierto de Paul McCartney, pues si hay alguien que también fue y que también demostró que le gusta mucho, ese puede ser un punto en común con alguien. Si usted no hace sino publicar cosas acerca de cine o de películas de superhéroes, porque hay gente así, desocupada, pues de pronto lo empatan con alguien a quien también esas películas le llaman la atención y por eso ellos dicen que la apuesta es crear relaciones duraderas. Duraderas, exactamente, porque a diferencia de Tinder, como comentaba Wilson, Tinder es una aplicación. Facebook Dating no es una aplicación, es una funcionalidad de la red social. Además, Tinder se basa en lo que usted y cada uno de los usuarios dicen de su personalidad, dicen o se refieren a sí mismos. Facebook Dating hace una triangulación a partir de lo que usted hace efectivamente o ha venido haciendo históricamente en su perfil, lo cual se resume en que no hay espacio a que usted realmente mienta, como ha sido una de las críticas que le dicen a Tinder, no solamente en su imagen y fotografías, sino también en lo que hace o pretende o quiere, sino que Facebook lo hace, insisto, en lo que usted ya ha hecho. Yo lo que veo es que usted ha sido tan convincente en esta defensa de Facebook Dating que nuestra operadora Lina, que por lo demás se ha reído todo este segmento, ahí está instalando, mira, ahí está instalando la... Estudios o trabajas, Lina. Ah, bonita foto, bonita foto. Muy bonita foto. Pero lo mejor, si Lina no quiere que cuando aparezca su perfil para citas la encuentren sus compañeros de trabajo, ella puede elegir que no la vean en su perfil de citas sus amigos ni los amigos de sus amigos. Uy, es que los que se meten con personas del trabajo realmente merecen el infierno. Y menos con periodistas. Ya regresamos aquí a Todo lo que Tecno. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Y porque es imposible salirse del Infinite Loop de Noticias Apple, tenemos que tomarnos un momento en esta edición de Todo lo que Tecno para hablar, de dos novedades que produce la firma de la manzanita esta semana. La primera, por fin salió la esperadísima actualización de Mojave, que es el nuevo sistema de Mac OS, el sistema operativo para sus computadores Mac. Y que tiene algunas interesantes novedades. Yo creo que tendremos que probarlo. Es más, es posible que veamos también esa sucesión de actualizaciones en muy rápida sucesión. Pero por ahora ya tenemos, ya lo vi a usted probándolo en su computador. Sí, señor. Ese muy sexy modo oscuro del que se nos habló cuando se anunció por primera vez esta versión. Lo más importante para comentarles es qué tipo de dispositivos reciben la actualización del sistema operativo. Estamos hablando de MacBooks del 2015 hacia adelante, MacBook Air del 2012 en adelante, MacBook Pro del 2012 en adelante, Mac Mini de finales del 2012 hacia adelante, iMac del 2012 también de finales hacia adelante, iMac Pro específicamente 2017, y Mac Pro también modelos del 2013 en adelante. ¿Nos disponemos a probarlo y les contaremos cómo nos va? Yo ya lo tengo instalado, lo instalé anoche. La verdad pensé que iba a ser más larga la demora, fueron unos 45 minutos más o menos de instalación. Yo tengo un MacBook 12 de hace más o menos dos años de antigüedad y la verdad le fue muy bien el modo oscuro. Tiene dos modos, modo claro y modo oscuro. Cambia completamente la disposición, los papeles, los tapices, los protectores de pantalla, todo cambia dependiendo de usted qué tipo de modo escoja para su dispositivo. Hay que entender también que la mayoría de novedades y ventajas de los cambios que hace Apple en su sistema operativo no son tanto lo cosméticas, sino la eficiencia que genera en el uso de la memoria, en el uso del procesador, en el uso y el gasto de la energía, lo cual hace que la experiencia hasta el momento de lo que he escuchado, visto y leído, es bastante buena en los dispositivos. Pero hay otra novedad de Apple y es el hecho de que con semejante cantidad de dinero que tiene en reservas salieron de compras y se compraron... ¿Y qué los compramos? Sí, tenemos una plata ahí. Comprémonos este servicio Shazam, a ver qué hacemos con él. ¿No le cae a usted curiosidad? ¿Por qué Apple compra Shazam? Pues es un poco raro, pero me imagino que tiene muy claro... obviamente los usuarios que usan la plataforma y quieren obtener esa data, pero Apple además, en otra contraparte, ha sido muy claro que normalmente no usa ni comercia, ni le interesa sacarle dinero a la data de sus usuarios. De hecho, lo hace abiertamente para criticar a Google y Facebook. Yo supongo que tiene que ver con el hecho de que ellos ya tienen esa función dentro de su Siri. Sí. Siri, le puede decir a uno qué canción está sonando con solo preguntarle. Me imagino que pueden integrarlo y me imagino sobre todo porque Shazam es una de las aplicaciones que como más cercana ha estado desde el comienzo a... Sí. Yo me imagino que más que integrarlo para que haga lo mismo, se lo van a integrar a iTunes y a Apple Music. Sí, señor. Para volverlo más predictivo y más interesante. Tal cual porque yo uso Deezer y ellos hace más o menos unos seis meses, antes de un año, le incluyeron SongCatcher, que es una tecnología que hace exactamente eso y es que usted puede activarla al igual que Shazam, SongCatcher de Deezer y si está escuchando una canción en el carro, en una discoteca, en el trabajo, activa la aplicación, escucha, entre comillas, el sonido y el algoritmo está en capacidad de decir de qué se trata, cuál es el cantante y usted pueda inmediatamente bajarla en su aplicación. Claro, porque el punch que tiene en Spotify, Deezer y similares es la capacidad de recomendar canciones y uno se sorprende de lo interesante y de lo acertadas de muchas de esas recomendaciones. Le quiero contar, Wilson, para terminar este segmento de todo lo que tecno, cuáles son las diez canciones más chasamedadas en Colombia o las más buscadas a través de Shazam. Y le voy a pedir a Lina que me haga la seña con la cara o con la mano o con la cabeza si las reconoce. La primera es Mocha de Lalo, Ebrat y Trapicel. No las reconoce. Muy bien. Cero, cero. Culpables, Manuel Turizo. Tampoco. Muy bien. Justicia de Silvestre Dangón. Pero no te burles. No, no, no creas. No creas. Habla muy bien de ti. Sí, muy bien. Disfruto, DJ Travesura. Tampoco. Muy bien. De hecho, bueno, claramente no las debe reconocer porque son canciones que son chasamedadas es decir que la gente no conoce y que quiere averiguar cuáles son. In My Feelings de Drake. Muy bien. Es así. Es así, muy bien. Ya no tiene novio de Sebastián Yatra. Tampoco. Girls Like You de Maroon 5. Es una canción bastante nueva. Es así, ya vemos por dónde van los gustos. Vaina Loca de Manuel Turizo y Ozuna. Bendito Dios, tampoco la conoces. Gracias a Dios. No es justo de J Balvin y la décima es Idol de BTS que no sé o no sé yo absolutamente ninguna. Mire, no, ya perdí la vergüenza. Voy a confesarle que ni una sola de ese listado hace nada por mí. Eso nos hace grandes a ustedes y nosotros aquí en Todo Loque Tecno. Ya regresamos. Escucha los podcasts del tiempo también en Spotify. Bueno y regresamos y a pesar de que creo que nos estamos volando el récord de duración de Todo Loque Tecno, pues si le dedicamos un segmento cuando sacó el afiche, imagínese ahora que salió el trailer de Captain Marvel. Estamos hablando de Capitán Marvel. Marvel, como siempre todos los trailers de Marvel generan una cantidad de oleadas de, no sé, cuentos, ideas, pesadillas. Yo debo decirlo de corazón, luego de lo que nos pasó con Avengers Infinity War es que jamás vuelvo a creer en un trailer de Marvel por lo que nos hicieron con esos trailers que nos sacaron y nos llevaron a otro lado con alborregos para luego darnos semejante palazo en la cabeza con la película. Así que no debo decir sino dos cosas. Una, viene del espacio. Claramente, cae además en un blockbuster. Esa fue una escena bonita. Sí, es una escena muy bonita lo cual indica de entrada en qué espacio temporalidad nos estamos ubicando con ella. Estamos en los noventas antes de que un grupo en Oriente Medio secuestrara a Tony Stark antes de que el martillo de Thor cayera en Nuevo México. Es decir, antes de todo lo que hemos visto hasta ahora con excepción de Capitán América 1 antes de que comenzara lo que hoy conocemos como la semilla de los vengadores. Pero es mucho antes porque sale Nick Fury con sus dos ojos y sale Colson lo cual no deja de ser interesante verlo con vida en el universo cinematográfico. Pero entonces ¿qué pasa? Lo interesante es que a pesar de que ocurre antes no es una historia de origen. Ya ella está en control total de sus poderes. Ya está trabajando en el espacio y está de hecho trabajando con gente a la que después vamos a conocer como villanos. Porque dado que ella forma parte de un ejército que lucha contra los Skrulls ella pelea o por lo menos eso parece indicar el trailer junto a Ronan de Accuser que es después el villano de Guardianes de la Galaxia. Sí, Ronan de la primera Guardianes, ¿no? Ajá. Pero un momento un momento si bien no es una historia de origen es decir que no vemos nacer a un superhéroe que se encuentra con sus poderes y se tiene que enfrentar a la dualidad bueno, lo que siempre pasan en estas películas sin una persona ya formada un superhéroe ya formado sí es una persona que está luchando con sus recuerdos y que trata de encontrar por qué tiene unos flasheos en su cabeza que la hacen recordar de niña y la enfrenta a situaciones y dudas al momento de tomar decisiones en la actualidad ¿por qué pasa eso? ¿ustedes tienen algún tipo de idea de por qué pasa eso? Sí, aparentemente lo que ocurrió es bueno, rápidamente Capitán Marvel es un título que Carol Danvers no es la primera en llevar antes hubo otro al menos y la historia de ese otro está ligada con la de Carol Danvers porque sus poderes pasan a él a ella durante una batalla lo que nos da a entender el tráiler es que Carol Danvers sabe que tiene una vida como humana pero no la recuerda necesariamente muy bien y vive como en la mitad de ser las dos cosas por una parte es medio Kree y por otra parte es medio humana y esas dos partes pues viven y crean un conflicto lo cual le digo es absolutamente indispensable para que este personaje se sostenga porque Carol Danvers es de lejos el personaje más poderoso que ha llegado al universo cinematográfico de Marvel ¿qué poderes tiene ella? todos o sea esta mujer vuela bota rayos es prácticamente invulnerable tiene super fuerza tiene super velocidad es tan poderosa que para compararla con el otro lado con DC básicamente no nos queda sino Superman es el único que tiene como el nivel para compararla pero esa clase de invulnerabilidad es muy aburrida como la hemos visto una y otra vez el conflicto interno de ella con sus propios poderes con el papel que juega en esto es lo que me parece que la puede puede salvar la película y cuando digo salvar no es que pretenda yo que haya visto nada malo después de la gallinada que se mete Hulk que llegue alguien por fin con pantalones a Avengers pero entonces lo que creemos es que esta mujer es tan poderosa que tenemos que de alguna manera darle un contexto en donde yo a pesar de lo fanático que soy de esto lo menos que quiero es ver llegar a Capitana Marvel en Avengers 4 a cascar a Thanos y arreglar todo como una persona que desde afuera nos trae la solución sino a sumarse a un trabajo en equipo y ahí las apuestas son interesantes porque quiere decir que es posible que Thanos no sea la peor amenaza de la última película de Avengers no, no me diga eso no me diga eso ¿conoce usted en los cómics un villano peor que Thanos? sí señor y era un villano que no estaba al alcance del universo cinematográfico de Marvel pero ahora que Disney compró a Fox todo puede pasar y simplemente le diré Galactus esto es todo lo que Tecno agradecemos su sintonía y compartir por favor a través de sus redes sociales Numeral todo lo que Tecno manden los temas coméntenos propóngannos además invitados los queremos nunca nos fallen ya que tiene paciencia como lo demostró usted escuchándose este episodio escuche a los otros que están también aquí alimentados en esta misma página o nos puede buscar y suscribirse en Spotify sí señor o en iTunes estamos en iTunes yo soy arroba José Carlos Tecno yo soy arroba Wilson Vega y esto es todo todo lo que Tecno todo lo que Tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto de El Tiempo Casa Editorial